No me voy a quedar mal, no me voy a quedar en la cabeza Ok, ya se lo tengo que hacer No me voy a quedar mal, no me voy a quedar mal No me voy a quedar mal, no me voy a quedar mal Ya se lo tengo en la cabeza Oh, si pasa por mi casa y piensas que me he ido Mi canción me llama yo de ti y me has venido Oh, si pasa por mi casa y piensas que me he ido Si pasa por mi casa y piensas que me he ido Si pasa por mi casa y piensas que me he ido Si pasa por mi casa y piensas que me he ido Si pasa por mi casa y piensas que me he ido Oh, si pasa por mi casa y piensas que me he ido Oh, si pasa por mi casa y piensas que me he ido Oh, si pasa por mi casa y piensas que me he ido Oh, si pasa por mi casa Oh, si pasa por mi casa y piensas que me he ido Oh, si pasa por mi casa y piensas que me he ido Oh, si pasa por mi casa y piensas que me he ido Oh, si pasa por mi casa y piensas que me he ido Oh, si pasa por mi casa y piensas que me he ido Oh, si pasa por mi casa y piensas que me he ido Oh, si pasa por mi casa y piensas que me he ido Oh, si pasa por mi casa y piensas que me he ido